¿Se está reviviendo? ¿Tienes más gente? Mira que tengo una escopeta, eh. Llega un soldado enemigo. Le veo. No te ha tomado por culo. ¿O2 cerca? ¿Te ha caído al lado? Está asustado, eh. Le iba a hacer el remate para que me dijese dónde están los amigos. Como que me estaba apuntando con un lanzacuete. ¿Bombazos o no? Yo ahí me mató. Headcriste, tío. Su madre la cosa, tío. ¿Dónde está? Vale, veo uno. Otro, lo veo. En la murallita. Son dos. Se disparan entre ellos. Plus un chaleco. Nooo, tengo otro aquí. He tirado dos. He tirado dos en el muro. Nooo. Se redesplegará si sobrevive. ¿Detrás del muro? Eh, eh, no. Dentro del muro en la casita. Al lado de la casita está. Uno se ha muerto. Al lado de mi cuerpo tiene que estar. Al lado de mi cuerpo tiene que estar. No, se metió para adentro. Al lado de mi cuerpo. Ya que. No está en Galpow contigo. Aquí aquí, sí. A un toque, a un toque. Noooo. RAPIDO, RAPIDO RAPIDO, RAPIDO Ya esta, salte vivo Tic sub, la granada... MIS PORQUE Los deje a cojan 1000 veces y la me a cojan ¿Qué quieren chufo sin? ¿Se lo tiro? Tengo dos. ¿Quieres alpo? Tengo uno, tengo uno. Esa es delgada. No tiene daño. Alpo ahí arriba. ¿Tienes munición? Salve. Sí, algo tengo. Tengo dos cargadores. ¿Está cayendo uno? Sí, para ahí. Ahí debajo hay tiros. Acabo de ver a uno allí. Lo veo, por allí. ¿Armamento es donde cae, tío? A ver. Se están pegando de tiros ahí enfrente. No hay un edificio que ha marcado ahí. Se ha caído otro ahí, ¿no? Explosion. 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 ¿Abrieron? ¿Qué? Me muevo aquí. Claro, porque por aquí había peña. Igual, hay que coger... ¡Corre! ¡Subiros! Este... Si fortaleza tiene que haber una caja de... De equipación, tío. Subí al tren, ¿eh? ¿En serio? No hay caja ni nada. Si, si, cogí una caja roja. Que susto, cabrón. Chalf, bárate. Chalf, cabrón. Estaba looteando, coño. Un disparador. Quería romper una mina, pero no le he dado. Tío, que tormenta. Cuidado, porque por aquí tienen que estar los camperillos de antes. Mira, ahí enfrente la gasolinera. Un grupo. Nos han visto. Aquí arriba. Ahí va. ¿Cómo coño me atraviesa? Atraviesa el techo. Tengo uno aquí abajo. He matado a uno. Hay uno ahí fuera. Se ha quedado a uno. Uh, la montaña, la montaña. Cuidado. Apúntalo, porque si no, olvídate. Escucho corriendo. Estoy debajo, eh. Abre un puerto. Soy yo. Tenemos que irnos a punto, eh. Nos están esperando en la montaña, eh. Montaña. Por aquí hay peña. Me voy a pillar esto. Para zona segura, vamos. ¿Dónde hay peña? ¿La arriba se murió? ¿O se fue? No. No sé. Tiene que estar por aquí, pero no lo veo. Y aquí encima no está ahí peña. Así que cuidado. Aquí delante, delante. Le tengo. Uh, lo que se mueve. Se mueve esta mierda de arma. Hay otros dos ahí. Cuidado. Cuidado. Zona peligrosa. Cuidado. Le he dado a uno. Por la cerradora. No le veo. Nos quieren pillar la altura, por la derecha. No puede subir por otra manera. Pide por aquí, por la izquierda. Si no. Veo uno. Va con RPG, tú. He tumbado uno. Se está reviviendo. Su armadura uno. Morteo al otro. Morteo al otro. Morteo al otro. Morteo al otro. Hay varios. Hay varios aquí. Me ha matado. Espera, quita el. Toca ahí, tú. Morteo. Ven para acá. Voy, voy, voy. Voy lanzar. Voy a lanzar. Voy a lanzar con este. Vale. 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 Hay gente. Hay gente delante de nosotros. ¿Dónde? Muerto. Muerto. Un sapepo. Esto me hace falta. Caja de armamento. Ven aquí. No, todo lo tengo aquí. Si necesitan munición. Necesito un arma. Y hagan. Hay que ir más. Bueno. Y chaleco. Chaleco, sí. Chaleco, sí. Chaleco, yo. Te falta un franco, tío. Pues yo tiré uno por ahí. Aquí hay uno. Yo tiré uno, pero vamos que... Tiro caja de munición por aquí arriba, eh. Por lo tanto para coger granada. Vámonos, vámonos. Está aquí encima. Está aquí encima. Quedan seis jugadores. Entre los cinco mejores pelotones. Adelante. Están aquí. Cinco, tres equipos. Tienen que ser dos equipos. Vamos a matar a uno. Está aquí arriba. Ahora te lo digo yo. Cuidado porque está metido en algún arbusto, eh. Muerto. Buena. Buena, tío. Estuvo bueno.